¿Qué implica la ley BALA a nivel nacional en este contexto de la llegada del PRI a la presidencia? La ley BALA se agrega a este esquema o esta tendencia de criminalización de la protesta que hemos identificado desde hace varios años que se ha presentado de diversas formas. Antes veíamos cómo se utilizaban diversos delitos para castigar a quienes se manifestaban ataques a las vías de comunicación, daño en propiedad ajena, ultrajes. Ahora es un paso más en la criminalización de la protesta y tiene que ver con la aprobación y publicación de normas que buscan regularla de forma excesiva para inhibir el derecho a la libre expresión y el derecho a la asociación y reunión pacífica. Entonces, la ley BALA es una muestra fehaciente de esa tendencia a criminalizar a través de propuestas legislativas. Tenemos más de 16 propuestas, como hemos dado cuenta en el informe conjunto que lanzamos por parte del Frente para la Libertad de Expresión y la Protesta Social, 16 propuestas que de manera directa o indirecta inhiben la libre expresión de ideas, en especial las voces más críticas, las ideas de disenso. En este sentido, está una amplia gama de propuestas legislativas que van desde la ley antiterrorismo, específicamente las reformas al Código Penal Federal, la ley de telecomunicaciones, la ley reglamentaria del artículo 29, que por el momento se ha frenado, y las que criminalizan de manera directa, tenemos la ley BALA, que no fue la primera, recordemos que la primera fue la ley de ordenamiento cívico en Quintana Roo, la que se conoció como la ley BORGE, esa fue publicada a principios de mayo, siguió el 15 de mayo el Código de Uso de la Fuerza en Chiapas, muy similar a la ley BALA, y el 19 de mayo se publica la ley BALA, es decir, en un solo mes se publicaron estas tres. Recientemente, el gobierno del Distrito Federal publica la ley de movilidad para el Distrito Federal, que tiene tres artículos específicos que van encaminados a inhibir la protesta, este tema de avisar previamente a la autoridad, sin saber claramente qué consecuencias habrá si no hay un aviso, no utilizar vías primarias, y el abrirle el campo a la policía para que aplique lo que ellos llaman las medidas necesarias para desbloquear vías primarias. Y es esta misma ambigüedad, tanto en la ley BALA como en el Código de Uso de la Fuerza, en Puebla y Chiapas respectivamente, que le permite un campo amplio de acción a la policía para que disuelva manifestaciones. Es decir, lo que ellos argumentan, los legisladores en aquellos estados y los gobernadores, es que al contrario se busca regular el uso de la fuerza, pero lo que se busca es legitimar y permitir el uso de la fuerza desproporcionado en las manifestaciones y simplemente justificarlo con una ley, sin establecer candados, sin establecer criterios claros, detallados, específicos, que verdaderamente constriñan, limiten el uso de la fuerza, para casos sumamente excepcionales. Entonces, estas leyes ya fueron impugnadas por parte del frente al que pertenece artículo 19 y acompañamos a un grupo de ciudadanas y ciudadanos en estas entidades, en Quintana Roo, Chiapas y Puebla, para que presenten sus amparos. Ya se presentaron y bueno, pues ahí van avanzando los juicios. Esperemos que el Poder Judicial esté a la altura y declare inconstitucionales estas leyes. ¡Gracias!